El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó el domingo a Corea del Norte de enviar tropas para reforzar al ejército ruso, que desde 2022 lleva a cabo una guerra en Ucrania. Observamos una alianza cada vez mayor entre Rusia y regímenes como el de Corea del Norte. Ya no se trata solo de transferir armas, en realidad se trata de la transferencia de personas de Corea del Norte a las fuerzas militares del ocupante. Obviamente en tales circunstancias es necesario desarrollar nuestras relaciones con nuestros socios. La primera línea necesita más apoyo. Zelensky realizó la semana pasada una gira por capitales europeas, entre ellas Berlín, Londres y París, para pedir el mantenimiento del respaldo militar en momentos en que las tropas rusas incrementan la presión en el este de Ucrania. El mandatario ucraniano también espera que sus aliados occidentales le autoricen a usar sus armas para golpear en profundidad el territorio ruso. ¡Gracias!